El miércoles 14 de octubre, el Comité Olímpico Colombiano expuso ante los medios de comunicación nacionales el plan de preparación para afrontar los Juegos Olímpicos Río 2016. La apertura del evento estuvo a cargo del presidente de la entidad, Baltasar Medina. Luego de su intervención, la exposición del plan estuvo a cargo de los metodólogos deportivos encabezados por el director Eduardo González. Enseguida intervinieron Omar Arboleda, Edwin Cabezas y Albeiro Quirós, quienes expusieron el plan de atletas de los deportes de tiempo y marca, combate y pelota. Ahora creemos que tenemos el potencial de atletas, estamos siendo competitivos en algunos deportes estratégicos muy importantes y con relación a lo que es Londres, creemos que vamos a superar lo que fue nuestra participación en Londres. Finalmente, los periodistas realizaron preguntas al equipo del área deportiva del COC, quienes aclararon sus dudas respecto a la preparación de atletas hacia los Juegos Olímpicos Río 2016.